Y muy bien, ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, un aplauso, ella es Leslie Jerónimo, estoy muy emocionada porque ya les comenté en el primer bloque de tu trabajo, ya les conté ahí como que me enamoré de todas estas formas y el material y se ven tan preciosas tus piezas, yo quiero que nos cuentes cómo es que nace esto, a qué te dedicas para que lo escuchen de ti, porque igual no me creen que se pueda hacer algo como lo que tú haces, también nos están viendo allá por nuestro canal de YouTube. Por si quieres mandar saludos, ahí nos están viendo. Y pues bueno, Leslie, cuéntanos, cuéntanos de tu trabajo. Sí, bueno, la marca se llama Jerónimo, es joyería especializada en bambú, utilizamos como materiales alternos el concreto reciclado, bueno, concreto sustentable, que es concreto reciclado, se mezcla con plástico reciclado y hace llanta, bolsas de plástico, hizo así como una especie de resina que se basa en un molde que se imprime en 3D. Y plata, que está tratado por artesanos mexicanos. El tema fue, bueno, la marca surgió hace que será como unos dos años, pero era como un hobby para mí. O sea, yo realmente hacía las piezas, soy arquitecta, entonces realmente la cosa creativa siempre ha sido como la base, ¿no? Y era requerido como fuga de ello. Entonces empecé a hacer como joyería para mí, me metí a talleres de arquitectura con bambú y me enamoré del material porque es un recurso natural renovable y puede como que solucionar muchas problemáticas en cuanto a la cuestión ahorita ambiental, ¿no? Y pues también es un material que ayuda mucho a construir viviendas para personas de bajos recursos y es un material que tiene propiedades estructurales. Entonces me metí al mundo del bambú y sobraba mucho material cuando hacíamos arquitectura mobiliaria en los talleres y yo iba como que agarrando pedazos de bambú y demás. Entonces empecé a hacer como joyería para mí, ¿no? Y inclusive en un taller sí nos enseñaron como a hacer diseño industrial y demás y pues yo ahí fui poliendo como la técnica y a la gente le empezó a gustar. De pronto ya empecé a sacar como piezas, bueno, una línea de bambú con plata y a mis amigas le empezó, ya sabes, primero le gusta como que tu tía, las amigas y demás y después ya empecé a sacar una colección más amplia. La parte del concreto la trabajo con otro equipo de arquitectos, ellos hacen toda la colaboración del concreto y bueno, la fusión de materiales, este, concreto, bambú y plata es muy bonita, ¿no? Sí, yo lo vi, la verdad es que sí. Todas las piezas están inspiradas en arquitectura, entonces ya sea que yo vea como alguna obra arquitectónica y me saqué como un fragmento de esa obra y la hago joyería. El material por el componente plástico, el concreto, es ligero y aparenta estar bastante pesado, o sea, se ve como una piedra, pero cuando tú la cargas está ligerita, entonces es como bastante cómoda para el cuerpo. Qué padre, es que yo les comentaba acá que ahí sí quieren hacer un regalito o algo, la verdad es que se sale totalmente, es algo fuera de lo común, se ven súper padres y ya mencionaste que son una parte de súper padres ligeros, lo cual lo hace bastante cómodo y pues con los materiales que no estamos acostumbrados a ver normalmente, ¿no? Sí, de hecho hay una galería en la Condesa, en la Colonia Condesa que se llama Ismos Joyería y ahí reciben propuestas de joyería contemporánea que marquen como una diferencia en cuanto a material, en cuanto a estilo, que te arriesgues como a hacer algo diferente y ahí estamos también a la venta. De hecho hay como varias propuestas interesantes de otros artistas y sí, ellos me comentaban que, o sea, que no habían visto como algo así en cuanto al concreto, ¿no? Y que mezclado con bambú y todo esto. Sí, sí, sí. Y es que vi unos dijes ecograbados, se ven tan bonitos, no sé, se ven súper coquetos, yo creo que Ado deberías empezar a hacer este, no sé, si tengas chicas y no la tienes ya sabes cómo conseguirla, porque la verdad a mí me encantó, yo creo que a cualquier mujer, es que a todas las mujeres nos encanta, ¿no? Yo no he visto a una mujer que mínimo no traiga sus aretitos o el brazalete o así, y es que, no sé, a mí me causa tanta emoción comprarme nueva joyería. Sí. Y qué mejor, ¿no? Que con estas piezas que tú elaboras, que se salen totalmente de lo común, ¿no? Sí, realmente, ah, o sea, como que el mundo de posibilidades en cuanto a joyería es infinito, y cuando, en algún, tuvimos como una etapa en la que íbamos a basares de diseño en la Roma y Condesa, ¿no? Entonces yo me había dado cuenta de que, o sea, llega un cliente nuevo y es así de, y no le puedes hacer, no le puedes meter barro, y no le puedes, es que sí, todo se puede, pero es que realmente mientras más le metas es un material, o sea, la variedad de posibilidades y el catálogo, yo llegué un punto, ahorita en el catálogo tenemos 48 piezas, y he quitado unas, porque, o sea, es así como, es demasiado largo tu catálogo, Sí, pero, pero, este, no sé dónde, aparte de verlo aquí, el catálogo en línea, ¿en qué otro, este, lugar podemos aquí? Es que en la ciudad hay mucha gente que está interesada. Sí, 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 pues mira, en redes sociales es por donde más genero ventas, pero, a pesar de que ahorita ya la cuestión de redes sociales y de que todo es más fácil y rápido de vender, no, o sea, las personas siempre requieren de ver el objeto, probárselo y demás, ¿no? Entonces empecé a meter en puntos de venta las piezas, estamos en Ismos Joyería, que está en La Condesa, estamos en Estudios Zafir, que está en La Nápoles, justo por aquí, estamos en Morelos, en varios puntos de Hoteles Boutique, en Hacienda San Gabriel y Hotel Casa Piñón. Entonces, ahorita estoy como que colocándolas en puntos de venta porque sí surgía eso, ¿no? De, oye, pero es que yo me lo quiero probar, o, oye, realmente casi nadie sabe su número de anillo. Y también tenemos tienda en línea en la página de internet, que es este, geronomarquitectura.com, y ahí están como las piezas más vendidas, y si por algo tú tienes ya como un, tienes ganas de atención más personalizada, pues igual nos puedes contactar por WhatsApp o por Facebook. Y si yo de, no sé, de repente soñé con que quiero un anillo de cierta forma, y llego y te digo a ti, oye, es que como que vi que, que quiero un anillo así, pero no sé cómo hacerlo, ¿me ayudarías? Sí, de hecho muchas de las piezas han surgido por iniciativas de los, o iniciativas del cliente, ¿no? O sea, llega el cliente y yo lo asesoro, le digo, no sabes qué, aquí creo que te va a lastimar, o qué te parece que hacemos, no sé qué, o sea, ¿sabes? Como que hacemos ahí una plática de lo que podría ser el diseño, y lo publico, empieza a gustar, obviamente yo le digo al cliente, este, oye, este diseño, si gusta, lo voy a poner en catálogo, está bien, sí, está bien, no sé qué. Entonces, muchas de las piezas han surgido así. Entonces, si hacemos diseño personalizado, a menos que el cliente me diga, oye, ¿sabes qué? Pues es mi diseño, ya no sucede. Está bien, pero, este, a ver, cuéntame cómo es el proceso, dibujas, este, cada pieza, o solo está en tu mente, y vas, este, poliendo ahí sobre el bambú y el resto de materiales, o cómo surge. Todo es por boceto, o sea, yo empiezo con, o sea, agarras tu lápiz y me pongo a bocetar, o traigo ya la idea de, quiero hacer un anillo así, así, o vi alguna obra arquitectónica, y digo, ay, eso se vería bien padre, así, como para la marca, y empiezo a hacer bocetos, 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 ya después como de un análisis de qué es lo que quiero en 2D, lo hago maquetitas, o sea, hago como, ajá, como modelos. Yo lo uso si lo siento cómodo, ya, este, ya, ok, ya pasó el proceso de maqueta, ya me gustó, entonces ya después lo loco en mi artesano, si es que le metí plata, él me dice, no, pues, ¿sabes qué? Mira, hay que, o sea, ¿sabes? Como que todos contribuyen a una pieza, igual que los chicos del concreto. Oye, este, ¿qué te parece que mejor le bajes aquí tantito? Porque sería más cómodo para la persona. Ah, ok, siempre creo que es mejor tres cabezas que una, y se va a mejorar muchísimo el diseño si haces que las demás personas contribuyan. Y ya, hasta que queda la pieza final, y hago las publicaciones, y la pongo en un periodo de prueba, si en ese periodo de prueba tuvo una buena aceptación por el público, pues ya se queda en catálogo. Ok, y, bueno, tienes en tu catálogo, ya vi las piezas que más se venden, pero, ¿en sí qué es lo que más se llevan? Este, los anillos, los dijes, unos arequitos. Hay un anillo, que es el anillo cuadrado, es el más, este, es como el más básico de los anillos, ese se vende mucho. Hay un corazón, que ese lo saqué para el 14 de febrero, y había como varias chicas que me habían dicho, hay un corazón. Y a mí, la verdad, no me gustaba, o sea, no soy como tan de usar cosas tipológicas, ¿sabes? Así como de, oh, hay un corazón. Dije, bueno, pero hay de diferentes corazones, ¿no? No tiene que ser el típico corazón, ¿no? Entonces me puse a bocetar y demás, y me puse como la investigación de el corazón, por qué es importante en las culturas, o por qué es importante, que lo utilizaban como de ofrenda en los mayas, ¿no? Y de ahí surge la palabra corazonada, porque tenemos al Dios, o sea, ¿sabes? Me gustó como hacer toda esa investigación, y dije, ah, bueno, entonces finalmente por algo, ¿no? Por algo el corazón es importante. Entonces ya lo saqué, y es un como una, o sea, son dos geometrías que se juntan, y me salió de un lado cursi, son dos geometrías que se juntan, y aparentan ser como unas personas, o sea, yo pensé como en eso. Entonces ya me gustó mucho el proceso, y ese también se vende demasiado, o sea, gusta mucho. Sí, es que es lo, digamos que dentro de todo tu trabajo, que es así fuera de lo normal, el regalar un corazón es lo más común, y pues me imagino que lo sacaste así como para esas fechas de 14 de febrero, y se sigue vendiendo en toda temporada, ¿no? Sí, que salga 14 de febrero. No, y es lo padre, ya ves, otra, tiene que ser un corazón. Y este, ah, también yo soy el número 5, y por si están escuchando. Ay, mira, sabes tu número. Sí, yo sí, yo sí, es que yo sí soy amante de comprarme cada ratito, te digo que, ay, sí. Yo creo que no hay mujer a la que no le guste, aunque sea solo para las fiestas, ¿no? Y que de repente a lo mejor hay una mujer que dice, es que yo no me siento cómoda trayendo reloj con las pulseras o algo así, ¿no? Pero sí hay momentos en los que uno dice, ay, hoy voy a lucirlo, ¿no? Sí. Y eso es lo bonito, porque aparte me imagino que también hay hombres que te compran. De hecho me di cuenta en los bazares, o sea, los bazares yo, o sea, me metí principalmente para darme cuenta más o menos del target. O sea, yo dije, yo quiero ver a qué personas les gusta para dirigir hacia ese punto mi mercado, ¿no? Entonces, a los hombres les gusta mucho, pero es rarísimo que un hombre use joyería. O sea, son pocos los que usan joyería. Y como se ve pesado y un poco ahí como brutalista, se quedaban ahí viendo y iban por su esposa. Y iban por su esposa y así de, ven y así, cómpralo, se te va a ver súper bien. Y a las mujeres se les hace pesado. Entonces, los hombres terminan usando joyería. Sí. Porque les gusta mucho. Y es que sí, los diseños se ven así súper, como que unisex también, ¿no? Son, ajá. Este, están, aparte de que se ven cómodos, te dicen, ay, es que eso no cualquiera lo trae, a mí me gusta. Y eso es lo que hace original tu trabajo. Que no todos, pues, no puedes encontrarte en el metro a dos personas con el mismo anillo, ¿no? Con el mismo dije. Que eso es lo bonito y lo que me llamó mucho la atención del catálogo. Porque así yo me metí y dije, ay, qué bonitas cosas. Estaba incluso oyéndolo ahí con mi novio y dije, ay, mira, mmm, sí, ya sé de dónde. Este, ya pasó mi cumpleaños, pero, pues, bueno, ya que otro regalito, pues, él recibe, ¿no? Y está súper, súper padre. Deberías, este, voy a dejarles ahí en las redes sociales. Y ahorita vamos a mencionar nuevamente dónde pueden ver todo esto porque está súper padre. En el siguiente bloque, pues, vamos a ir platicando con la invitada. Nos vamos a un corte y regresamos.